Enhorabuena Cumpleañeros del día Enhorabuena Felicita también a Vanessa Ayala Porque hoy está pagando una velita más Felicidades Daniela Salas, ¿dónde estás? Qué alegría, qué día más especial para cumplir un año Felicidades a ella Nicole Vargas también hoy miércoles está pagando una velita más Rueda de toda su familia y amigos, felicidades Junior Barba también es nuestro cumpleañero Enhorabuena Que la pasen muy pero muy bien Y por último Gabriel Valdivia es nuestro cumpleañero A festejarlo todo el día Gabriel, felicidades No solo a él, sino a todo nuestro cumpleañero Margarita Perales también Un abrazo para ella y felicidades Y enhorabuena, que tengas un día fantástico Aquí está la canción especial para todos nuestros cumpleañeros Feliz cumpleaños Que la pases bien Un año más para celebrar Y te queremos acompañar Y enhorabuena Vas a disfrutar Y enhorabuena Vas a disfrutar Feliz cumple a todos Que pasen lindo Que les lleven mucho regalo Mucho amor Que los mimen mucho Así que felicidades Nosotros aquí vamos a festejar su cumple con cerdo con barbecue Exactamente Todo eso, no que si van a comer Llévenle pues un plato tan rico Como el tiempo Costillas Hoy, hoy lleven costillas de santo Enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena